Deseo concedido Me toca, me toca ¡Ya! ¡Es mi turno! Yo sé lo que quiero Adelante silvestre ¡Quiero! ¡Quiero paja mamarillo! Deseo concedido Abre la puerta número 3 ¡Si adquiro el número! Tu puerta silvestre ¡Este yo lo veo! ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¿Acaso crees que necesito un peluche para dormir? Lo que quiero es ¡Este canario justo aquí! Está bien, está bien Deseo concedido ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que es mi ruedo viejo? ¿Dónde está mi oreja? No puedo comerme la zanahoria ¿Un pico? ¿Desde cuándo tengo pico? No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Se perdió ser una estrella! ¡Y no da bola de pelo! ¡Encima soy alérgico al pelo! ¡Maldito conejo! ¡Te vas a enterar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me haces daño! ¡Ay! ¡No me pegues! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Te pillé! ¡Ay! 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 ¡Dueles! ¡Mmm! ¡Pero qué bueno estoy! ¡Sacos y salamandras! ¡Quería al canario! ¡No ser el canario! ¡Maldita calabaza! ¡Chicos! ¡Digo chicos! ¡Oh! ¡No sé qué pasa! ¡Mis gallinitas! ¡Me están rechazando a mí! ¡El más guapo del gallinero! ¡Digo gallinero! ¡El rey del corral! ¡Oh! ¡Soy una moceta! ¡Apesto! ¡Digo apesto! ¡Pero qué dices! ¡No eres una moceta! ¡Estás en mi cuerpo! ¡Eres un gato! ¡Y hueles de maravillas! ¡Pero entonces! ¿Dónde está el pájaro? ¡Ah! 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 ¡Ah Nuestro deseo. ¿Estáis seguros? Estoy listo y preparado para volver al cien mil plumitas. Concedido. ¡Ey! ¿Qué hacéis? ¡Déjame! ¡Uy! ¡Ya no ha visto! ¡No soy una mofeta! ¡Digo, mofeta! Jejeje. ¡Dallinita! 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 ¡Dallinita con mi amor! ¿Qué hay de nuevo viejo? ¡Miam! 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 ¡Ay! ¡Sinuria, niña! ¡Cuánto te he echado de menos! ¡Ya estamos otra vez igual! ¡Mundo! ¡Prepárate! ¡Que el pato Lucas ha vuelto! ¡Si, ven! ¡Ven aquí! ¡Toma! Una buena historia tiene un final feliz. ¿Feliz? Lo seré cuando se cumpla mi deseo. Puedo por el momento... ¡Feliz Halloween! 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 ¡Feliz Halloween!